¡Hola a todos! ¿Qué tal? Estamos aquí, un vídeo más de mi canal. Ahora estamos en Minecraft. Bueno, esto es un vídeo explicativo y un paso a paso de este juego. Esperad un momento, me parece que la música está demasiado bata. Vamos a ponerla a 50. Ahí estamos. Bien, ¿Qué es Minecraft? ¿Es un juego de acción? No, no es de acción. ¿De plataformas? Tampoco, tampoco es de plataformas. Entonces, ¿de qué va? ¿Qué es? Es un modo de vida. Es como un sims, pero más detallado. ¿Vale? Sí, más detallado dependiendo de cómo lo veáis. Bien, yo ya he creado aquí una partida inicial. No he hecho nada. ¿De acuerdo? Así que comencemos, ¿de acuerdo? Bien. Aquí en Minecraft hay tres tipos de juego. ¿Vale? Modo creativo, que tienes todos los materiales. Modo supervivencia, donde estoy yo. Y modo de hardcode, me parece que se llama, donde es lo mismo que supervivencia, pero más extremo. Bien. En Minecraft puedes hacer, por no decir, casi todo. O sea, por ejemplo, lo primordial, principio de todo, principalmente es coger madera. ¿Vale? Cogimos madera. Cogemos dos tacos, por ejemplo. ¿Vale? Tenemos aquí dos tacos. Vamos al menú, que es el botón E. Lo vemos aquí. Y nos dan tablas de madera. Como veis yo soy así, ¿vale? Pero el monigote principal no es así. Yo me lo he cambiado, en plan fantasma. ¿Vale? Vale, ahora tenemos ocho. Pero con esto, ¿qué hacemos? Podemos crear aquí una cosa rara. ¿De acuerdo? Mira. Un supercubo de madera. ¿Eh? Vale tontería. Bueno, lo que voy a tardar. Bien. A ver. El primordial es la madera. ¿Por qué? Porque con ella haremos la mayoría de las cosas. Como la mesa de crafteo. Muy bien. Vamos a ver. Mira, con cuatro de los clientes. Esto ya lo ha regalado ahí. La mesa de crafteo. Se coge los cuatro. Botón derecho. Se deja una, ¿vale? Si la hacemos con el botón izquierdo, deja todas. Se cogemos todas. Botón derecho. Como veis, se puede hacer varias cosas. Aquí los de madera te crea cuatro, pero vamos primero por la mesa de crafteo. ¿Qué es esa? Mesa de trabajo. Fue más conocida como mesa de crafteo. Y la ponemos aquí. Esta es la barra donde aparece aquí abajo. Y esto es nuestro inventario. Bien. Aquí tenemos la mesa de crafteo. Vamos a coger esta madera. Ya os digo, esto es un modo de vida muy divertido. Bueno, la página principal os dejaré en el link. Y bueno, vamos a ver. Mesa de crafteo. ¿Qué vamos a hacer principalmente? No sé. Vamos a hacernos palos. Mira. Cuatro palos. Y vamos a hacernos... Mira. Ponemos otro aquí. Por ejemplo, le hacemos... Mira. ¿Qué tenemos aquí? ¿Esto qué es? Hemos puesto dos palos y una tabla de madera. Y esto es una pala de madera. Sí, amigos. Pone pala de madera. Eso quiere decir que más adelante puedes hacerte... Bueno, salveremos luego. Una pala de piedra. Que por ejemplo, eso es... Eso de ahí. Eso gris. ¿Vale? Esto aquí es la piedra. Si le doy así todo el rato, voy a tardar. Mejor se hace una... Un pico. ¿Voy a ver cómo sube? ¡Pum! Ahí está. Un pico de madera. Vamos a poner esto aquí, que no me interesa. Toma. Adiós, pollo. ¿Vale? ¿La pala para qué sirve? Pues para excavar. Obviamente. Con una pala de madera me parece que ya es suficiente. No hace falta hacerte una pala de... De piedra, de hierro, de oro y de... Y de diamante. Que son los... Los cuatro. ¿He hecho cuatro? No me acuerdo ahora. Bueno. Soy un poco así, un poco despierta de ello. Bien. Pero claro, necesitamos más cosas. Necesitamos hacer un pico. ¿Para qué? Para picar una piedra. Y crearnos un pico de piedra. Para poder picar el metal. Y así... Crearnos un pico de metal. Y así todo el rato. ¿Vale? O sea, no es... No es uno detrás de otro. Sino es una forma de vida. Eh... ¿Dónde está el sol? Vale. El sol es 100% muy importante. Porque ahora veis que baja poco a poco, poco a poco. Pero cuando esto se hace de noche... Ajá. Ya te gustaría tener a ti... Un sitio donde dormir. Bien. Pues... Yo antes de que se haga de noche... Voy a hacer un sitio para dormir. ¿Vale? Voy a buscar un rinconcito. Eh... Esto lo voy a coger para que lo veáis que es. Para que sepáis que es. ¿Vale? Eh... Bueno. Voy corriendo a construirme cosas. ¿De acuerdo? Paso rápido y volvemos. Bien. Esta es mi casa. Provisional. Obviamente habrá que reformarla. Pero tiene lo básico. O sea... He cogido mucha madera. O sea, con una madera nada más... Puedes hacerte uno, dos, tres, cuatro. O sea, yo tengo este pilar. Con lo cual he cogido unos cuantos. Cristal. Eh... Yo os explicaré cómo se utiliza el cristal. Si no, pones en YouTube... Eh... Crafteo. Y os haré en algunas páginas web sobre crafteo. Como veis aquí tengo dos puertas. Siempre utilizo una, pero me muero la verdadera. Y se hace de noche. Uy. Ahora. Sí. Que me voy fuera. Como veis me he hecho dos meses de crafteo. Aquí tengo aquí la otra. ¿Vale? Me las he hecho mirada porque... Lo que me aburría. La voy a guardar. Esa será mi mesa de crafteo. ¿Vale? Bien. Como veis he cogido aquí cosas. Eh... Carbón. Muy importante, ¿vale? Para hacer antorchas. Os voy a enseñar cómo son las antorchas. ¿Vale? Esto con la antorcha la ponemos aquí. Otra aquí. Aquí. Y aquí. Las antorchas sirven para eliminar tu casa. Para espantar a los... A los monstruos. Que ya los veréis. Que... A ver si aparecen. Y... Para eliminar las cuevas, obviamente. Vamos a dejar esto aquí. Brote. ¿Qué es el brote? Vamos a dejar el palo. La madera aquí. Y la pala también. No me sirve nada. Brote. ¿Qué es el brote? Este brote... No vamos a salir. A ver que no parezca ningún bicho. Este brote, mira. Bueno, entramos aquí. Que en el botón derecho. Puf. Ahí lo tenemos. Y vamos a plantar otro aquí. Este brote son estos árboles. ¿Vale? Estos de aquí. Es lo que planto yo. Y... Y con el tiempo, pues, crecen. De este tamaño. Se lo dejan más tiempo. Crecen más. A ver. No sé hasta qué punto llegan a crecer. Hay algunos que... Sinceramente los he visto y son... Una barbaridad. Bueno. Por aquí. Por allá. Se hace de noche. No veo nada. Bueno. Aquí tengo un árbol flotando. Se hace de noche. Este agujero... ¿Por qué está así? ¿Por qué? Porque mientras estaba construyendo la casa, me atacó un creeper. ¿Qué es un creeper? A ver si lo vemos. Es, digamos, como una especie de... De pomba. Es un bicho verde. Pixelado. Como podéis ver, todo está pixelado. Pero da igual. Mola. Un bicho verde. Que no es eso de ahí. Eso es bambú. Olvidado de eso. Esos son... Calamares. Sí. Calamares. Sí. Pones en calamares. O pulpos, como vosotros veáis. Joder, me hechos de noche y no hay ningún bicho. ¿Soy la primera persona en el mundo? Ah, hostia, claro. Me atacaban mucho. Espérate. Espérate, espérate. Me atacaban cada dos por tres. Y puse pacífico. Dificultad. Fácil. Normal. Claro, claro, claro. Bien. Tendrían que aparecer. Uy. Vale, vale, vale. Ahí está el creeper. Ahí está el creeper. Me cago, me cago, me cago, me cago. Si eso explota, me... Si eso explota, me revienta toda la casa. Eso es el creeper. Recomendable no acercarse. 100%. Eh, cabrón. Se pone en la puerta a ver si... Claro, porque el cristal me pueden ver. Si no tuviera el cristal, no me verían. Ya estarían pulgando por ahí. Pero ahí quiero veros. ¿Qué pasa? Me acerco a ver. ¡No me ataca! Bien, 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 bien. Os voy a demostrar qué hace. Eh, moriré y reapareceré, pero... Os demostraré qué hace. ¿Vale? Bien, bien aquí, bien aquí, bien aquí. Fijaos. Has muerto. Toma ya. Puntuación cero. Esto ya os explicaré todo. Reaparecer. ¡Ajá! Aquí estoy, ¿eh? ¿Has visto qué fácil? Bien. Ahora... Aquí salí con cuidado. Cerramos la puerta aquí, si no entran bichos. ¿Te veis el agujero? Qué peaja agujero que ha hecho. Uy, uy, uy. Lo que ha hecho es muy temerario. Porque ahora puede aparecer un bicho, meterse ahí, otro tipo, por ejemplo, y... Y petar. Eso es un arquero. Lo más piñeteros del juego. Vamos a entrar dentro de casa. Piñetero. ¿Qué? ¿Ahora qué? Ahora tiene... ¡Hostia! El cerdo. Pues el cerdo no hace nada. ¿Qué ha pasado? Qué del cielo, tío. Hasta que los cerdos vuelen. Joder. Pues sí que se lo toman en serio. Bueno, este arquero cuesta bastante matar. Lo veis que es un esqueleto y un arquero. Ahí veis más o menos una flecha que ha lanzado. A ver, ahí. Pausar el vídeo en el momento exacto. Bien. Este arquero, como le he dicho, es difícil sin matar. Te hace unas ataques... Bueno, se empieza a lanzar flechas que hace bastante daño. Y bueno, el cristal. Os iba a comentar. ¿Cómo se hace el cristal? Voy a dejar un poquito de cristal. Aquí tiene un poco de cristal. Bien. Lo que se hace el cristal es coger arena. Coger aquí. Dejar arena. Esto es un horno. Aquí se cocirán varias cosas. Tanto alimentos como nuevos elementos. Por ejemplo, el cristal. Y ponemos aquí carbón. Existen otros métodos de convulsión. Pero solamente se hace. Uy. Bueno. Como veis, he cambiado de sitio. El programa que utilizo para grabar me ha encallado un poco el juego. Me ha hecho un lang. ¿Vale? Bien. Esto es más o menos todo lo que tenía que decir de la mitad. ¿Vale? ¿Vale? Eh... Ya os digo. Este juego es... Aunque... Aunque digáis... Ah, vaya tontería. Este juego es de pago. Sí. En su día, en su versión beta costaba... 14 euros. Eh... No puedes acostarte ahora. Hay monstruos cerca. Qué puta cosa. No tendré que pasar la noche en beta. Eh... En su versión beta costaba 14 euros y ahora cuesta 20. ¿Vale? Pero aparte de... De un solo jugador que iré subiendo poco a poco. ¿Vale? Porque no soy un experto. Es... Eh... Ya veis que he hecho una casa y ya está. ¿Qué pasa? Es que... Quiere ir el protagonista, chaval. Es que... No vas a salir... Mira. Voy a salir yo. Ahí estoy. ¿Eh? Es que no se quitaba... No, esto no era. Tampoco... Ah, estoy guardando nada. Ahora, ¿lo veis? Ahí estoy yo. Pensaba que estaba dándole al cristal. Bien. Eh... Este juego es de pago. Es de pago. ¿Vale? Pero aparte de estas cosas, también existe el multijugador online. ¿Vale? Distintos servidores. Yo este video que voy a utilizar se llama eGamers. ¿Vale? Os dejaré la página principal de... Bueno, la página principal. Os dejaré la página de Minecraft. De eGamers. También la de Minecraft oficial. Eh... Es en inglés. Es lo que hay. Pero bueno. Mi juego está en español. Y... Eh... Este es el inicio de... Unos nuevos capítulos que iré subiendo. También pondré vídeos de... 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 De online. ¿Vale? Pues nada. Eso es todo. ¿Vale? Y... Pues... Hasta el próximo video. Eso es todo. Y bueno, pues hasta el próximo video. Adiós. Eh... A ver. Sí. Eh... He dicho que... Que... Que adiós. Tal. Etc. Etc. Pero claro. Eh... Se me había olvidado también que hay otros monstruos. ¿Vale? A la cual más puñetero. Por ejemplo, los zombies son los más típicos. ¿Vale? Los... Que todo el mundo reconoce. También hay arañas. Pero... Ahora mismo. Eh... Después un poco estaba mirando un poquito el baúl y tal. Eh... Me estaba empezando a atacar. Ojo. Mira lo que me está atacando. Un zombie. Mira. El chaval. Me está picando a la puerta. Me hay que reventar. Uy. Se va. Se ha metido el agujero. Listo. ¡Oh! ¿Lo ves? Ya te quito. Quita. O sea, fíjate. Fíjate. Me han quitado tres corazones. Tres corazones. Dos disparos. Tres corazones. Un corazón y medio. Bueno, bueno. ¿Vale? Ya está amaneciendo. Como veis. Se pasa un rato. Se deja cosas. Mira. ¿Lo ves? Cuando amanece. Cuando sale la luz del sol. Los monstruos. ¡Eh! ¡Qué mal! ¡Ah! ¡Pringa! ¿Vale? Eso es todo lo que quería decir. ¿De acuerdo? Es una cosa que me ha parecido. Digo. Ponla. 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 Eh. Bueno. Eh. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Adiós.